En el contexto actual en el que nos encontramos, todos debemos ser conscientes de la necesidad de llevar a cabo una vacunación masiva de la población frente a la COVID-19. Existen situaciones muy concretas que pueden generar dudas al respecto y que están relacionadas con los tratamientos de reproducción asistida y el embarazo. En primer lugar es importante aclarar que la información sobre el posible efecto de la vacunación en ambas situaciones es limitada, ya que no disponemos de estudios realizados en la especie humana. Recientemente el grupo de trabajo para la COVID-19 de la Sociedad Europea de Reproducción Humana ha publicado una serie de recomendaciones respecto a la vacunación. En dicho documento se indica que debe fomentarse la vacunación de aquellas mujeres que vayan a someterse a tratamientos de reproducción asistida en dos casos concretos. Bien si la mujer presenta enfermedades asociadas que puedan empeorar el pronóstico ante una posible infección o bien en el caso de que exista un riesgo alto de exposición al virus, por ejemplo aquellas mujeres que trabajan en el ámbito sanitario. Además se especifica en este documento que no debe negarse un tratamiento de reproducción asistida a aquellas parejas que voluntariamente no han querido ser vacunadas. Teniendo en cuenta las últimas publicaciones debemos hacer referencia al último documento publicado en agosto de 2021 por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia que, de forma conjunta con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hace en público el acuerdo tomado sobre la vacunación de COVID-19 en mujeres embarazadas. En dicho acuerdo se especifican varias recomendaciones pero vamos a destacar dos de ellas. La primera hace referencia a aquellas mujeres que estén planificando su embarazo, bien de forma espontánea o bien mediante técnicas de reproducción asistida. La recomendación es completar la pauta de vacunación antes de conseguir la gestación. La segunda hace referencia a mujeres embarazadas. Se especifica que no existe contraindicación para la vacunación en ningún trimestre del embarazo. De hecho se recomienda que las mujeres embarazadas lleguen completamente vacunadas a finales del segundo trimestre de embarazo o en su defecto en la primera parte del tercer trimestre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.